Un momentito. Va, Darnani, ¿está ya a punto? Venga, tira, tira. Pues voy, voy. Espera, espera, espera un momento. Déjame decir una cosa. ¿Qué pasa? Tú, Sochi, que te cuento la movida. Así ya a modo de intro, ¿vale? ¿Qué vas a contar ahora? Rapidito. Mira, mi madre trabaja en un tarot, ¿sabes? Y ayer le llamó, bueno, llamó un personaje, ¿no? Y mi madre flipando con la coherencia con la que hablaba se le mostraba una persona súper inteligente, ¿no? Y dice que le contaba que quería dejar los estudios y tal y que cual, que se quiere meter a trabajar en un taller. Dice mi madre, pero vas a dejar a perder todo el futuro, ¿sabes? ¿De cuántos años tiene? Dice, 15. Mi madre decía, sí. 15 años con la... Pero la verdad la mentía. No, no, 15 tacos. El chaval tiene una inteligencia, una forma de ser increíble. Dijo, es que me están puteando a saco. Dice, me voy a tener que meter en lo del taller, mi madre. ¿Pero por qué vas a dejar esto? Dice, ¿aún no te has dado cuenta? Mi madre dice, ¿qué pasa? Dice, soy gitano, ¿sabes? O sea, que ahí está. Pero venga, va. Reflexiones aparte. ¡Métele, métele! ¡Ahí está, Hany! Sabes que yo te aprecio, tío, pero entre los perros y la peña, que no se puede dormir. ¡Piñafón superhéroes! Sochi me llamó diciendo que era un tema tuyo pa' mi recopilatorio. Pille un bolillo y un folio y dije, Sochi, Sochi, trae pa' acá un casete y ponle ritmos frescos. Porque ya tengo sed, escogí este. Ahora métele un sampleo que moleste. Mi voz dará el contraste, sonando en un ghetto blaster. Con mi acento catalán y dando la talla. Sochi, soy tu hijo de puta como Jerry Maguire. Tengo más flow que compañía. Y no busquéis más rimas guapas porque son pa' mí. Soy del tipo tranquilo, en la calle no vaciló. No va conmigo, tetas y culos persigo. Mi mujer me grita, Sergi me desespero. La culpa es de ella por juntarse con un pajillero. Cuando va a la ducha, devuelo el tanga. Leo cómics, manga. Escucho rap, funk y pachanga. No llevo más adidas por varias movidas. Queriendo ser el rey, midas, soy solo un busca vidas. Trenes, latas, fanzines, álbum, plata. El offline, el pistacho, me mata. Tengo textos guapos que no cantaré a raide. Y discos que se salen que nunca llevaré a un baile. Así soy yo, así es mi vida. Difícil como ver a un picoleto en Izquierda Unida. Así soy yo, no hay ninguna pregunta. 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 Para hacer buen rap no necesito grandes bases. Con dos compases ya puedo darte clases. Llámenme el original Edu Tainer. Si abres la boca y no rimas nada con Tyler. Esto es hip hop, nació de un corazón inquieto. Se transmitió de boca a oreja hasta llegar al metro. Rap científico, vocabulario súper extenso. Así pues, pienso lo que digo, recodigo lo que pienso. Con micros no agujeras. Aún es más, estimulo mis neuronas como zonas erógenas. Mi lengua tiesa busca un corro. Donde en sí, sin talento, ya gritando. Llovió mucho rap y rap en mi azotea. Recitando a Rakimi de inglés, mi puta idea. Va, así aprendí a clavarlas. Doce, trece, catorce años en el gimnasio de las charlas. Hoy con Sochi, él pone en los platos y yo la cena. Y con Craseo, doble H, me haría un tema. Entrena, que entró Godzilla. Un monstruo en Gerona, más clásico que Fila. Con compis, empecé echando piques. Con NWA aprendimos inglés, ¿verdad? Mentira, Quique. Dejad que os explique. Gerona hizo catacrán y la jodimos. Consecuentemente jodimos al rap. Dadme, una por las noches de la Renfe con el cassette. Dos por esos partidillos de básquet. Lo hicimos. Ciudad modelo, se rompió el molde. Oh, oh. Será el metro quien lo suelde. Así soy yo. No hay ninguna pregunta. Así soy yo. No hay ninguna pregunta. Es el metro. Así soy yo. No hay ninguna pregunta. Así soy yo. No hay ninguna pregunta. Es el metro. Oh, oh. Déjame, déjame. Bárrafo final, vivo y manifesto en Girona. Te dijo tu madre al verme, hijo. Tú y yo hablaremos seriamente. No traigas más a este barbudo impertinente. Mis ojos altones me delatan mucho. Dicen, me río de ti y ni siquiera te escucho. Llevo la mirada de demente. Que vuelve loca la chica, pone nerviosa la gente. Tu papá en chiste. ¿Qué te está pasando, nen? ¿Cambiaste el look? Le dices, cállate, men. Mejor me najo. Dime y trabajo por hecho. Y de vivo ya todo lo aprenderás pronto. No hay mucho trecho. Entonces grábalo por siempre desde ahora. Y acuérdate de quien te enseñó. Esto no es una moda. El diablo en la ignorancia danza. Creer en el hip hop es solo cuestión de autoconfianza. Y lo demás, monsergas. Pues eso, hacer más, tener más, ver más, ser más. Y ojalá todos viváis de esto. Con los raps, el fotosopo, como abu y escribiendo textos. Que yo apoyaré con mis pajas mentales y mis tardes helados. Grandes documentales de animales. Llorando cuando muere el tigre. Porque alguien se hizo el machote con un rifle de gran calibre. Y lo demás, estupideces. Aunque a veces, te das cuenta de esto cuando creces. Así soy yo. No hay ninguna pregunta. Así soy yo. No hay ninguna pregunta. Es el metro. Así soy yo. No hay ninguna pregunta. Así soy yo. No hay ninguna pregunta. Es el metro. Tiene lo que hay que tener.